Es increíble. Hoy en la mañana se me ocurrió preguntarle a la gente, preguntarle a los amigos que me dieran un tema para tratar porque qué sé yo, se le agotan a uno también las ideas, o sea, no es infalible uno. Y me llovieron, me llovieron. No sé si hasta ahora llevo más de 250 mensajes con un tema que me sugieren que hable, que haga un video del tema. Y claro, todo gira en torno a lo que sucede internamente en el país. Y es increíble, o sea, es impensable primero y después increíble de que la gente esté tan preocupada y tan desorientada porque de acuerdo a las preguntas que me hacen todos, sí, el problema de la CGT, el problema de los jueces, el problema de los fiscales, el problema de la energía, el problema de los cortes, del problema de la CGT, el problema de la división del peronismo, en fin, la que no alcanza para llegar a fin de mes, el trabajo, en fin, todo lo que generalmente se conversa. Y claro, uno dice tan preocupada está la gente y los dirigentes tan silenciados, están que no le hablan, no le estimulan, o sea, no le explican un montón de cosas que la gente necesita saber. O sea, el pueblo está muy, por este tanteo así simple, 200 personas, 250 personas en un par de horas, es demasiado para una pregunta de un desconocido. Y claro, eso nos indica, hay otros que, cosas curiosas, solamente una sola persona me dijo, me habló del tema que a mí me llamó la atención inmediatamente, hable del problema internacional, me dijo. Y eso tiene un mensaje muy, muy, muy curioso, porque desarrollar todos los problemas locales yo he tratado de hacerlo, modestamente, sin tener preponderancia para generar ningún cambio, o sea, ninguno que dé un mensaje a través del Facebook o a través de las redes sociales va a cambiar nada, solamente lograr un estado de conciencia generalizada que la gente va a tomar, digamos, responsabilidades. Hablan mucho de Cristina, me hablan mucho, me preguntan si Cristina que sea senadora, que no sea, que se proponga, que el... En fin, todo lo que ustedes conocen. Yo no voy a inventar nada, porque la idea es que yo quería tener una orientación para hacer un video. O sea, me habían acabado los argumentos. Es decir, quiero que en la mayor escala posible participemos todos en esto, para que las ideas enriquezcan nuestra manera de ver las cosas. Generalmente uno tiene, puede tener ideas, pero cuando se produce ese intercambio de ideas es cuando realmente se agrandan las posibilidades de encontrar soluciones. Pero, como dije antes, una sola persona, creo que es de... de Córdoba, no sé qué, me preguntó, hable del tema internacional. Y ese tema es, creo que es la llave de todo lo que nos pasa a nosotros. Y yo venía dando vuelta en mi cabeza una idea de hace días, pero no lo veía oportuna tocarla. Pero como ahora veo que es una parte también del problema que la gente piensa y siente y que cree que también puede tener injerencia lo internacional en el problema local, yo me voy a tomar la licencia primero de agradecerles a todos los compañeros, a todos los amigos, la virtuosa generosidad que han tenido para comunicarse conmigo y sugerirme ideas. O sea, estoy enormemente agradecido por eso. Imagínense que una persona ponga dos líneas en un medio de comunicación y que le respondan en una hora y media, dos horas, 300 personas, es más que halagado. Pero creo que los temas son muy importantes a tratar. Porque si yo les voy a hablar de Moyano, si les voy a hablar de las EGT, si les voy a hablar del corte de calle, si les voy a hablar de la inseguridad, son temas que yo he venido tratando. Así que ¿qué les puedo agregar? Les puedo agregar cosas, sí, pero no va a ayudar en nada. En cambio, si yo tengo la capacidad, no sé, ahí está, ahí se verá, de generar una alternativa en la manera de ver las cosas, es muy posible que ayude para concientizar, no sobre el presente, sobre la coyuntura de ahora, que es el problemita de ahora, sino sobre la perspectiva futura. Y entonces me dije yo, voy a tratar de hacer un video tratando el tema internacional. Claro, es vidrioso, es arriesgado, no sé si uno tiene la capacidad de tocarlo, no sé si aportaría algo en algo que realmente pueda determinar al futuro alguna opción. Entonces yo quería prepararme, no quería soltarlo de entrada, sino conversarlo con ustedes. Lo internacional tiene mucho, mucho que ver con lo que pasa adentro del país. O sea, nosotros somos un país periférico, no sentamos precedentes para nada de lo que suceda en el mundo. O sea, no cambiamos nada, no producimos ninguna atracción en particular, no nos tiene miedo nadie, no nos respeta la mayoría de la gente, no somos un país que puede imponerse para nada. En fin, estamos colonizados, no tenemos dirigentes políticos a la altura de los desafíos que el país ya tiene. Porque el país tiene desafíos enormes y la dirigencia política está encerrada aquí, viendo ahí, con una lupa, viendo ahí el problemita, chiquito. Pero no hay dentro de la política nuestra alguien que vea el panorama y saque conclusiones. Porque el problema nacional argentino tiene una enorme relación con lo que pasa en el mundo. No se olviden que nosotros somos, sí, un país preponderantemente proveedor de alimentos. Y entonces, ahí sí somos importantes. Lástima que todo ese gran caudal de bonanza no esté en nuestras manos. Es una lástima porque si todo lo producido en alimentación que el país tiene, imagínese, cereales, toda la agricultura en general, cuántos millones de toneladas de alimentos producimos al año. carnes, o sea, ganadería extensiva al infinito. Y las riquezas mineras y riquezas que tenemos sin explotar como la riqueza hitícula en un mar austral que no, la argentina no gana un peso. Y en fin, grandes desarrollos que no están en nuestras manos. Que no están en nuestras manos, que no las explotamos nosotros y mucho menos que no las comercializamos nosotros. Entonces, somos periféricos porque nosotros nos hemos ido arrinconando a la periferia y esos espacios que hemos venido cediendo por las distintas presiones han sido ocupados no por otros vivos sino por los poderes hegemónicos del mundo, los poderes corporativos hegemónicos. Imagínense que hoy, por ejemplo, nuestra riqueza es la comercia en corporaciones internacionales. Fíjense, compran la producción, o sea, primero venden la semilla, venden los agroquímicos, venden la maquinaria y las tecnologías, después compran la producción con sus camiones porque ellos los fabrican, las transportan los puertos, son concesionarios de los puertos, además su flota mercante es de ellos que lo distribuye en el mundo y en el destino ellos mismos, o sea, un sector de la corporación compra a su propia corporación lo que la corporación le vende de nuestra riqueza y los argentinos cobramos una ínfima parte de una gabela que no alcanza la ven ustedes, no alcanza para nada y cuando nosotros le pusimos algunos cargos, algunos impuestos a esa producción primaria porque con eso necesitamos equilibrar la desigualdad social acuérdense de la 125 es decir internacionalmente nosotros sin poder detectar el problema concreto y señalarlo porque es muy difícil es una gran maraña las corporaciones internacionales son una gran maraña a veces las mismas corporaciones son son corporaciones hermanas o sea son los mismos dueños los mismos accionistas o sea que contra eso nosotros no podemos hacer nada pero a uno todas esas cosas que uno las ve con serenidad y que las analiza y que no tiene respuesta o sea uno puede tener la visión de ver lo que sucede pero que puede uno proponer que realmente no sea una sanata o sea que sea una cosa que realmente produce un beneficio nosotros no tenemos no podemos ingerir en nada donde se mueven los grandes intereses del mundo administrados con sus monedas con su toda su tecnología con su logística con sus CEOs con sus corporaciones con su comunicación en fin nosotros somos un peón ahí en ese ajedrez mundial y claro por eso nosotros estamos tan condicionados y nos han relegado a que nos peleemos entre nosotros o sea es como si están en un chiquero todos los cerdos y los cerdos están siendo engordados para ser vendidos a un determinado mercado o sea todos van a terminar en la ganchera pero ellos se pelean entre ellos para robarse una presa un pedazo de maíz un pedazo de comida eso somos nosotros nosotros estamos peleando por pequeñas porciones de cosas intrascendentes mientras las grandes decisiones en todos los órdenes en todos los órdenes pasando por las financieras primero y toda la logística en todos los órdenes comercio y dominio y esos son los que tienen los medios de comunicación masivos a través de personeros con una cara visible pero detrás están las corporaciones que le están indicando los enunciados permanentes entonces nosotros no podemos cambiar eso si vamos a luchar hemos venido luchando hemos logrado parciales triunfos pero después nos pegan en el golpe y nos quitan todo o sea con Perón habíamos logrado mucho adelanto sin embargo vinieron la revolución libertadora y nos retrotrajeron no a 1930 a 1900 o sea que podemos ganar en un descuido de ellos porque tienen una guerra en otro lugar del mundo entonces nosotros nos apresuramos y nos estabilizamos y nos ordenamos pero cuando se dejan de desocupar lo que ellos tenían en otro lado vienen y por teléfono nos vuelven a Adán el Callazo que ahora con Macri habíamos adelantado en 12 años del gobierno del kirchnerismo peronismo Cristina Néstor habíamos adelantado bastante habíamos logrado un montón de posicionamientos no, no habíamos resuelto nada pero teníamos muy buen posicionamiento para en un eventual otro proyecto a partir de eso del trabajo primario que se había hecho hacer el país ideal y nos bajaron como un como decir con la Gomera como un pajarito como un chorrito nos bajaron a la Gomera y estamos ahora otra vez como en el 2001 te dan cuenta pero eso pasó en 1930 con el Rigoler y eso pasó después una cantidad de veces la década infame y todo eso después pasó en el 55 habíamos tomado vuelo nosotros con Perón habíamos tomado vuelo producíamos cosas industrializadas en fin teníamos comercio nosotros dentro de otras manos flota mercante aviación en fin banca propia nacional organizado los sistemas productivos o sea estábamos bastante bien producíamos aviones autos ya nos habíamos escapado en la nuca nos dieron con la revolución libertadora y volvimos a foja cero entonces se dan cuenta como cíclicamente nosotros somos un país dependiente no hay nada que hacer y nos guste o no nos guste y muchos los que me escuchan esta improvisada charla que tengo no 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 van a aceptar porque siempre le van a buscar alguna cosa que yo lo hago mal o que digo mal o que estoy equivocado pero esa es la verdad lo que estoy planteando en esa forma desordenada es la realidad o sea nosotros cuando empezamos a hacer problemas nos bajan de un ondazo entonces uno dice bueno que nos queda por hacer y entretenernos como ahora pelearnos entre nosotros es la gran la gran atracción que tenemos ahora nos han dividido y ahora nos han fíjense la onda nos han llevado porque esto es lo que hay que analizar nosotros no nos peleamos nunca antes y ahora por qué nos peleamos tanto porque nos hacen pelear o sea ellos tienen los medios de comunicación que propagan noticias falsas y que las agigantan y entonces provocan entre ellos y como son dadivosos o sea compran a determinados personajes entonces producen la reacción entre ellos o sea son los los cerdos esos que están en el chiquero que son la carne que van a estar en la canchera pero que los cerdos no saben eso por eso se pelean por un pedacito de comida en el chiquero bueno así estamos nosotros nosotros somos los cerdos que vamos a terminar indefectiblemente en la ganchera y esa ganchera los que nos lleva ahí no somos nosotros entonces por eso hay que pensar qué pasa afuera de nuestras fronteras y claro pensar qué pasa afuera de nuestras fronteras viviendo en la Argentina no sé si si alcanza pero estando afuera y teniendo tiempo para pensar es posible que uno arribe a determinadas conclusiones y entonces a ese tema quisiera llegar por eso yo hoy tiré la idea de que me tiren ideas originales para tratar para ver si sobre algo que realmente se pudiera lograr movilizar lo estático que está pero no todas las ideas que me mandan mis amigos y compañeros son en torno a lo adentro del chiquero como dije antes o sea cosas entre nosotros hay problemas entre nosotros ahora si usted sale de ese problema entre nosotros y pasa al estamento superior que ya es la riqueza del país o sea lo que el país produce y lo que el país genera y ahí entran toda la producción agrícola toda la producción industrial todo todo y eso ya no está en las manos de las grandes mayorías así que las grandes mayorías van a ser siempre llevadas de la nariz y lo único que lograremos es esto comunicación algunos sabrán y la aceptarán otros de mala fe o por ignorancia nos van a combatir y nos van a insultar o sea estamos preparados para ello pero yo voy a tratar de escaparle a la trampa este este video es un prolegómeno de lo que voy a hacer y porque en el concepto que hoy está entrando el mundo escuchen bien lo que voy a decir o sea en la estrategia que está entrando en este momento acá está produciendo un cambio mundial en este momento no sé si va a terminar o cómo va a terminar pero que sí se está produciendo un cambio en el mundo un cambio en el eje de las cosas es seguro entonces entonces uno dice bueno o me quedo allá en el rincón peleándome con el otro compañero para ver si le arrebato un pedazo de carne o un pedazo de pan o salgo de esa trampa y miro a ver qué veo en el horizonte y claro el horizonte es que se están jugando los grandes intereses mundiales ahora o sea ese eje que va a cambiar va a producir grandes grandes desencuentros y grandes advenimientos porque hay gente que está esperando la oportunidad para cambiar esas estrategias que para ellos no han sido positivas entonces es muy posible que en este momento tan confuso sea una muy buena oportunidad para darle una visión distinta a las cosas y tratar de entender lo que está pasando y si nosotros tenemos y acá viene lo importante si nosotros tenemos la capacidad primero de entender y después de ver de qué manera nosotros nos podemos involucrar en esta nueva etapa que viene porque ahora viene una nueva etapa mundial en los intereses internacionales en este momento se va a cambiar todo o sea en este momento le van a pegar un freno a Asia desde Estados Unidos porque Estados Unidos está teniendo problemas internos no tiene trabajo en fin las cosas están subiendo inflación entonces este hombre que ha entrado ahora que es un hombre sorpresa no se sabe qué puede pasar trae ideas revolucionarias para esta gente Trump es un revolucionario aquí por todo lo que está ya intentando hacer aquí apenas a dos semanas de haber asumido entonces hay que estar muy atento en eso porque posiblemente en esa coyuntura que se va a dar ahora quien le dice que nosotros pudiéramos tener una opción de salida que realmente nos beneficie lo mío no no tengo yo las luces para ser suficientemente explícito y con la brillantez que requiere el tema enfocarlo analizarlo y exponerlo yo no tengo esas luces pero tengo el olfato del pueblo y los conocimientos que me ha proporcionado la vida esta larga vida que tengo voy a hacer un video de eso exclusivamente no quiero mezclar las cosas voy a hacer un video de eso exclusivamente de ese cambio de ese quiebre que está produciéndose ahora en el mundo y como nosotros pudiéramos tal vez insertarnos aquí ya supera a cualquier dirigente y supera cualquier ideología argentina y los que tienen posibilidad de comandarse o eventualmente se lograra esto corporizar esta idea son las grandes mayorías organizadas nosotros somos grandes mayorías pero no estamos organizadas somos grandes mayorías peronistas 70% de la población pero estamos desorganizados o sea somos tres no somos una gran mayoría entonces quizá analizando las posibilidades futuras nos venga bien organizarnos en serio porque organizados podemos dar el gran salto de ser un país periférico independiente a convertirnos en un referente internacional por lo que tenemos nosotros como señera posibilidad que es la comida ahora eso tiene que estar en nuestras manos como hacemos y bueno ahí está ahí está la habilidad que tengamos para vendernos nosotros es decir para vender nuestra idea no vender nosotros ya estamos vendidos para vender nuestra idea y que el que realmente va a cambiar eso que van a esos cambios que van a venir nos considera nosotros suficientemente inteligentes como para que seamos sus socios no está muy claro esto lo sé pero cuando haga el otro video me van a entender mucho con mucho más claridad en fin hoy domingo quería decirle esto que creo que es mucho más importante y se debe a una sugerencia que me llegó por uno de ustedes que hable del tema internacional entonces en el video de mañana yo voy a hablar del tema internacional concreto y voy a proponer ya no voy a hablar de posibilidades voy a proponer concretamente y a ver si les gusta o no donde yo trato con modestas con mis modestas capacidades de visualizar por donde va a pasar la historia un abrazo grande buen domingo para todos y estamos en la lucha o sea no sacamos un minuto el dedo del renglón